buenas noches bienvenidos a cuéntamelo todo hoy como se los prometí tenemos un programa muy especial un programa para conservarlo para verlo varias veces vamos a hablar hoy con monseñor baltasar porras él es el arzobispo de mérida en venezuela buenas noches monseñor gracias por habernos por haber aceptado esta entrevista no es fácil usted sabe porque dicen que el que se sienta aquí en la mesa conmigo después sale solicitado por el gobierno venezolano como conspirador etcétera todos los que están en esas listas han estado aquí sentados conmigo en cuéntamelo todo un obispo rebelde a la monseñor arias mira emocionaria para mí es el modelo que yo tengo desde niño del seminario menor además tuvo una vinculación muy especial muy particular con mi familia con mi abuela con mis tías y me quiso mucho además fue el que me bautizó me confirmó y me puso la sotana y era que quería mandarme a estudiar a roma y fue cuando lo agarró pues la muerte encontró pues la muerte de esta manera que para mí su figura su persona y no solamente esto sino los mensajes que él nos daba porque él todos los domingos estaba en el seminario intercesano de caracas y visitaba yo estaba entonces en el seminario menor en los años de bachillerato y sentir una alegría de un muchacho de 12 13 años de 14 años que lo llamara por su nombre por rita cómo estás y cómo está tu familia y tal y tenía una memoria impresionante como muchos de esos viejos venezolanos que se acordaban pues de todo y nos hacía señalamiento pues muy muy acertado con respecto a la situación eran los años además de perejiménez hay una cantidad de anécdotas que tienen que ver pues con perejiménez que sería interesante que lo mejor son poco conocidas una de ellas pues por por esa vida un tanto disoluta que tenía el general hubo hasta los rumores de que se quería divorciar de doña flor y monseñor arias en ese momento tuvo la fortaleza de decir cuidado si usted se se divorcia porque si se divorcia yo lo excomulgo y eso hizo que perejiménez no sé no sé divorciar o sea que perejiménez tenía temor de dios por lo menos como eran otros tiempos pero además lo que son las cosas de la historia después cuando perejiménez sale en el exilio cuando se enferma en los últimos años quien lo atendió hasta la hora de la muerte se llama flor salvo que era de quien se quería divorciar y que se quería divorciar 30 años 40 años y alguna influencia de la forma de ejercer su apostolado de monseñor arias en monseñor baltasar porras creo que sí sobre todo el de la cercanía con la gente y el de tener una sencillez esto es una de las cosas que fue característica de él y que lo marcó lo marcó enormemente porque emocionarias cuando llega como arzobispo coajustador primero y después al morir monseñor castillo luca guillermo en el 55 él hizo lo que fue en ese momento como como un gran cambio pues como la gran revolución en la iglesia de caracas creando una serie de parroquias en el oeste la parroquia de catia allá al lado de materiales mendoza que fue un el primer terreno pues que que le donó que le regaló el genio mendoza pues para construir esa primera capilla e hizo de una vez unas 13 14 parroquias y el mismo se metía pues a los barrios era un eso un hombre un hombre muy sencillo cercano y a la vez con con una visión pues muy clara de cuál era el papel que tenía que jugar cada digamos arzobispado se puede llamar de alguna forma es distinto es decir cada región es distinta la que usted regenta es una región con mayoría estudiantil estamos hablando usted es un pastor que está cercano a la gente la mayoría de su gente son son jóvenes como lo siente en este momento en venezuela además en una ciudad que está convulsionada en medio de la crisis que está viviendo el país si ciertamente que que mérida pues es como el foco juvenil por excelencia yo digo que todo el que vive en mérida y tiene más de 30 años es un anciano porque la mitad de la población de la ciudad son estudiantes de preescolar hasta hasta posgrado y entonces una de las características hermosas digamos que tiene es que nos enseña la propia vida de mérida a lo que es la pluralidad a lo que es la diversidad y la necesidad de entenderse de entenderse racionalmente yo puedo pensar distinto a ti pero eso no quiere decir que te insulte que que te tenga que borrar pues el mapa sino todo lo contrario y eso es lo que permite que la ciencia progrese y que haya un sentido un sentido social que uno tiene que servir es para todo el mundo y no para para ningún tipo de parcialidad en ese sentido creo que la la relación de de la iglesia con con la universidad que no es de ahora sino que ha sido pues de de sus orígenes y aún antes porque esa vocación estudiantil de mérida viene de los jesuitas pues con el famoso colegio san francisco javier de 1628 le da ese ese sentido y por eso esa relación con un gran respeto y con una enorme autonomía de las distintas instituciones y también de la de las personas y poder no solamente captar sino compartir lo que son las inquietudes de la juventud en todos los campos todos los campos que requiere ser custodiado también por la sociedad por ejemplo con esta última normativa o no sé qué que para para poder manifestar aún pacíficamente hay que pedir permiso yo le decía hace pocos días al al vicepresidente arreaza y al gobernador en una entrevista pues que tuvimos con él junto con el rector y el alcalde que eso prácticamente imposible en mérida porque en mérida y manifestaciones todos los días ahora siempre ha habido manifestaciones todos los días siempre siempre ha sido una ciudad de rebeldes de rebeldes y de que y de gente que quiere expresar lo que siente se aprobó un examen de esas materias que son poco en cualquiera en cualquiera de las facultades se arma una caravana para celebrar que pasamos ya tal materia o tal otra mérida quizá la ciudad de venezuela donde se celebra más aniversarios de todos aniversarios de graduación aniversarios de promociones aniversarios de cuantas cosas hay y después es una ciudad que ha tenido ha disminuido ahora por las circunstancias que todos que todos sabemos cantidades de seminarios de simposios de encuentros de congresos de la de todas las facultades lo cual permite pues el enriquecimiento y es lo que le ha dado el puesto que la universidad de los andes pues ha tenido en las últimas décadas y que ahora con todos estos recortes presupuestarios con la dificultad de poder traer personas del exterior para para compartir en las distintas especialidades pues eso eso ha disminuido lo cual disminuye la calidad de la educación enormemente y en lo personal por ejemplo me siento que me ha enriquecido muchísimo los años que tengo en mérida porque me suelen invitar pues a la instalación de muchos de esos congresos o simposios y tener que decir una una palabrita de saludo bueno ahí hay muchos sectores digamos de la ciencia que uno ignora o que no tiene un conocimiento profundo poder estudiar algo y ver qué significa por decir algo por ejemplo a uno lo invitan a la instalación de un de un congreso de un simposio de cirugía plástica y uno puede pensar bueno que voy a decir allí a ver si las mises se arreglan se arreglan la nariz o se quitan esto hay mucho que decir que resulta que la cirugía reconstructiva es una de las cosas más bellas y más hermosas que hay porque eso ha surgido para que quien ha tenido un accidente quien se ha quemado que en esto que otro tiene derecho a tener un rostro y un cuerpo normal bello y hermoso pues como es toda la obra de la creación en fin son cantidad de elementos que lo lo ayudan a uno a crecer humanamente espiritualmente y a compartir con gente de todas las creencias y de todos los gustos monseñor al regreso vamos a hablar un poco de esta rebeldía actual de los jóvenes venezolanos si es una rebeldía con causa o sin causa y estos mecanismos de represión que han variado y usted usted ha visto usted le ha tocado ver cómo cómo han variado de otras épocas a la época actual ya regresamos con cuéntamelo todo estamos con monseñor baltasar porra y y y Gracias por ver el video. Regresamos con Cuéntamelo Todos. Estamos con el arzobispo de la Ciudad de Mérida, Monseñor Balthazar Porra. Dejé una pregunta en el aire. ¿La rebeldía de los jóvenes venezolanos es con causa o sin causa? Siempre es con causa. Yo creo que la rebeldía de la juventud siempre tiene causa. Porque uno desde niño tiene sobre sí el peso, llamémoslo cultural, para no entrar en otras profundidades, de que le quieren a uno imponer una manera de ser, de pensar, de actuar. Y uno desde niño ya empieza a decir, ¿y por qué? ¿y por qué? Y tiene pleno derecho. Eso que le molesta tanto a los padres, que a un niño le dice, no sea falta de respeto, ¿y por qué? Todos como seres humanos tenemos derecho a que se nos dé razones por las cuales o se nos limita a algo o no se nos permite hacer esto o porque se nos abren determinados causas. Entonces, en un mundo universitario, en una ciudad donde hay tanta efervescencia de pensamiento y de postura, cómo querer que sea una juventud pasota, como se dice, bueno, simplemente que esté abierta para la diversión y no para la búsqueda de otros valores. Entonces, esto hace que en situaciones como la que estamos viviendo, un tipo de represión, uno entiende que los órganos de seguridad y la policía y la guardia, están hechos no para defender al Estado, no para defender al gobierno, si su razón de ser es defender al ciudadano. Y por eso, a mí me causa cierto escozor que uno va a cualquier otra parte y va a hacer una manifestación y llama primero a la policía para que lo custodie a uno, para que custodie a quienes están. Entre nosotros en Venezuela, uno, mientras más lejos esté, la policía o la guardia, que lo que lo ve uno es como enemigo de quienes están manifestando por cualquier cosa, aunque sea una causa alegre. ¿Esos represores van a misa, monseñor? ¿Usted los ve los domingos o los sacerdotes de Mérida, por ejemplo, ven a esos represores en misa? Pues es difícil verlos, ¿no? Y a veces están, es como cuando se asoman en alguna de las iglesias, sobre todo si van uniformados, es como para ver qué dice el Padre. Están durante el momento de la homilía, pues nada más cuando todas esas cuestiones son públicas. Pero si hay gente que tiene familia, hay gente que tiene valores. Y una de las cosas que más siento y que me pregunto, ¿qué tipo de entrenamiento psicológico se les está dando a estas personas para que tengan un irrespeto tan grande de la vida humana? Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, porque aún en la represión que hay que hacer a quien está delinquiendo, a quien está robando, a quien está matando, que hay que buscar cómo detenerlo. ¿Cómo detenerlo? No puede ser ver cómo lo eliminamos sin más, pegándole cuatro tiros y muerto el perro se acabó, se acabó la rabia. Pero por eso es que se ha considerado que no son venezolanos, porque este tipo de forma de actuar no era de los venezolanos. O sea, eso de reprimir de esta forma tan grotesca, sobre todo pegarle a mujeres, pegarles en la cara, desfigurarlas, este tipo de cosas no se veían en Venezuela. ¿Son venezolanos? Yo creo que lo que no es venezolano es la cultura y el entrenamiento que se da, que viene de otras latitudes. Unas latinoamericanas y otras que más bien están allá para la zona del Mediterráneo, hacia el Medio Oriente. Porque hay algo que decía hace mucho el ex jesuita Pablo Ojer, que tiene muchos libros de historia, cuestiones de límites con Guyanes, ya murió con la Guayana. Y él lo que le decía es que una de las cosas que más le llamaba la atención era qué fue lo que hicieron los franciscanos con Venezuela, o con los venezolanos. Porque nosotros somos caribe, un pueblo caribe, belicoso, que siempre andaba, digamos, como en guerra. ¿Y qué hizo para pacificarnos? Porque una de las cualidades que tradicionalmente ha tenido el venezolano y que le llamaba la atención en toda América Latina y también en Europa, Bueno, ¿cómo es que ustedes discuten, pelean y conviven? Y después se abrazan. Y después se abrazan y tal, teniendo puntos de vista tan distintos en lo político. Pero el mejor ejemplo ha sido siempre el deporte. Caracas-Magallanes. Caracas-Magallanes. Pero ese tipo de convivencia, lamentablemente, pues se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay una siembra de odio y una siembra de división de clase que, lamentablemente, la semántica del lenguaje dice mucho. Yo puedo considerar al otro como quien piensa distinto de mí, pero si yo lo considero de entrada enemigo, si lo califico de apátrida, lo califico de sinvergüenza, lo califico de vendido. Yo lo que estoy ya es poniéndolo en un límite en el cual la única forma de entenderme con él es eliminándolo. ¿Qué es lo que la historia nos ha señalado? ¿Por qué todos estos conflictos en el Medio Oriente que tienen siglos y no logran solucionarse? Pues sencillamente porque hay una barrera ideológica, cultural, religiosa, de todo tipo, con la cual yo me convierto en alguien impermeable. Y simplemente yo acepto quien piense como yo. Y el mejor ejemplo nos lo está dando en estos días el Papa Francisco, con este viaje que ha hecho a los lugares santos. Comienza por el que, entre comillas podríamos decir menos importancia tiene Jordania, pero un país pobre que representa digamos muy poco dentro del espectro de todos estos países de la órbita, diríamos, islámica. Y que es el que recibe a tanta gente que va huyendo de estos otros países vecinos por distintas razones, étnicas, religiosas, sociales, económicas. En fin, bueno, comienza por allí. Después con este mundo palestino que también tiene sus derechos y en el que también hay el fanatismo, lo que hubo en medio de la misa de Belén, por ejemplo, del sonar pues allí de las mezquitas, lo cual tiene pleno derecho. Pero bueno, en un día tan especial, ¿por qué no bajarle el volumen? ¿Qué cosas esas significan? Indudablemente pues son fanatismo y después termina pues con Israel. Y lo que es la llamada, la llamada que el Papa hace para ese encuentro que va a tener ahora en los primeros días, los primeros días de junio. Los invita a qué? Los invita a que oremos. Y que la mejor experiencia de todas las experiencias de paz que se han dado en concreto en América Latina es sencillamente que nos encontremos. Yo pienso que tú, yo pienso que el otro que está del otro lado no me entiendo con él. Y cuando tenemos un punto en común por el cual trabajar, una necesidad común, caramba, como que no era tan malo. Como que no era tan distinto como yo, como que sí hay algo en lo que podemos entendernos. Y ese es el camino que queremos buscar. En esta siembra del odio que ha sido tan efectiva en Venezuela, ¿no ha habido una falla de la Iglesia Católica en poner en contrapeso el amor o la paz? Pienso que sí se puede hablar de que ha habido una falla en el sentido siguiente. Como no habíamos tenido nunca experiencia de esto, pensábamos que esto no iba a calar. Pero creo que lo que se está dando y creo que ha crecido, o no creo, hay unos indicadores muy serios en esto. Por ejemplo, por qué la gente tiene mayor credibilidad y busca a la Iglesia, no porque sea mejor uno que otra, sino por esa capacidad que tiene de acogida a los distintos. Y por qué, gracias a la experiencia en América Latina de las décadas anteriores, todas estas experiencias de paz son tan interesantes que ha habido tanto en el sur como en Centroamérica y en Colombia, que después nuestro vecino. Siempre hablamos de un diálogo en el alto nivel, el diálogo que no comienza por abajo y que no comienza con una cierta educación, primero en la familia, pero sobre todo en el vecindario, para que superemos lo que se está dando después de que hasta adolescentes por un juego de pelota y por estar en discusión quieran matarse. ¿Es decir que las iglesias están más llenas ahora? ¿Están más llenas o están más vacías? No, están mucho más llenas. ¿Están mucho más llenas? Sí, indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque cuando se está en una situación de angustia, en una situación de nebulosa, pues es lo que se busca, tener paz interior para poder trabajar. Y es uno de los ministerios que estamos desarrollando más, para lo cual no estábamos acostumbrados ni teníamos el instrumental, diríamos, para trabajarlo. Quizás se tenía intelectualmente decir, sí, yo tengo que trabajar por la paz, por la convivencia, por la reconciliación. Pero eso supone también unos mecanismos que hay que saber llevarlos adelante para superar lo que lamentablemente se está dando, que es que en las mismas familias, pues o no se hablan o se distancian, simplemente porque yo pienso distinto al otro y eso es una barbaridad. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar, Monseñor Porras, de su última rebeldía que fue no asistir a la convocatoria, a sentarse en la mesa de paz que hizo el gobernador de Mérida. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con el obispo de la Ciudad de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Una pregunta que dejé en el aire. Su última rebeldía fue no asistir a la convocatoria, a esta mesa de diálogo que hizo el gobernador del Estado de Mérida. ¿Fue una decisión acertada no asistir? Yo creo que sí, en primer lugar porque en Venezuela nos quieren acostumbrar en los últimos tiempos en que todo tiene que ser mediático y todo tiene un cierto carácter de circo. Y no se trata de hacer las cosas en secreto, pero además la experiencia que he acumulado a lo largo de todos estos años en lo que me tocó como presidente de la Conferencia Episcopal, a mí me tocó instalar, instalar solemnemente la primera mesa de diálogo en el 2002-2003 y que fue en el Seminario San José de la Tierra. ¿Cuál fue el resultado de esa mesa? Pues que todo lo que se decidió solemnemente y delante de instituciones de renombre internacional. Se desconoció. Absolutamente nada de eso se ha hecho. Pero en segundo lugar, se trata de una mesa regional. ¿Qué es lo que se puede decidir desde las regiones cuando habiendo convocado una mesa nacional? Que es la que tienen que dar las grandes directrices. Un país tan centralizado como Venezuela. ¿De qué vale que en cualquier región se decida cualquier cosa si eso no responde a una política o a una directriz nacional? Pero después, en tercer lugar, el que se vaya sin agenda. ¿A qué vamos? Bueno, a hablar. ¿Quiénes van a hablar? No se sabe. ¿Qué proporción de cosas hay para hacer? Pues no. Y que se diera el caso, y yo creo que muy lamentable, porque eso no lo puede aceptar absolutamente nadie, que en una de las dos mesas que se ha hecho, habló un niño, un muchacho, un adolescente de 13, 14 años, que fue llevado ciertamente por el oficialismo. Y se levanta y lo que dice es verdad, que nosotros no tenemos papel toalé, que no hay harina pan, que no hay azúcar, que faltan muchas cosas. ¿Por qué tenemos que pensar en lo material? Tenemos que pensar solo en los valores y en los valores de la patria viva Chávez. Que un niño de 13, 14 años diga eso, ¿responde a qué? A un lavado de cerebro, a una lección que se le hicieron aprender como para dar. Si ese muchacho cuando llega a su casa y le dice, mamá, dame de comer, no tengo que darte de comer, porque no hay, ¿qué va a gritar? ¡Viva la revolución! No, primero Chávez que Dios ahí, además, ¿no? Entonces, eso son cosas que distorsionan, distorsionan totalmente, y por eso lo que le solicité posteriormente en la segunda reunión, es una entrevista privada, lo cual no quiere decir secreta ni muchísimo menos, pues con el vicepresidente Reaza y con el gobernador, a la cual asistieron también el rector y el alcalde de la ciudad, y conmigo fue un obispo auxiliar, simplemente para plantear las cosas, porque lo primero que está sobre el tapete es que no sabemos sobre qué estamos discutiendo, porque, por un lado se dice, hay una crisis, y por eso los muchachos, los jóvenes o la sociedad se ha levantado, por el otro lado se dice, ¿cuál crisis? Aquí lo que hay es un golpe de Estado en marcha. Entonces, bueno, ante eso, si no aceptamos que hay un problema, un problema que es común, si no se acepta ese problema, pues indudablemente se está hablando de dos cosas muy distintas, pero, en tercer lugar, yo creo que hay otra cosa bien interesante, y es que este tipo de regímenes hay que estudiar muy bien la semántica del lenguaje. Aquí queremos la paz, pero la paz está armada. Entonces, y como estoy armado, o usted acepta lo que estoy, y si no, entonces, por las buenas o por las malas. Y después, lo que es la entronización de la mentira sistemática. La verdad es la mentira. Y por eso, entonces, la restricción que hay de los medios de comunicación, ¿cómo es posible que se pueda decir que en Venezuela existe total libertad de expresión, con el control que existe con los medios, con la prohibición de una serie de medios, con la falta de papel, en fin, por todas las cosas que ya sabemos? Y por otro lado, pues la otra parte, sí tiene acceso absolutamente a todo, y no solo a informar, sino a distorsionar muchas cosas. Uno lo ve y seguramente quienes están en el exterior, y sobre todo aquí en América Latina, ¿cuál es la imagen que se tiene de Venezuela? Telesur. Entonces, ¿y qué plantea Telesur? Bueno, pues vivimos en un país que es un paraíso, aquí no falta nada, aquí hay absolutamente de todo, solamente hay unos cuantos locos que están financiados, quién sabe por quién, y que son los que están ahí reclamando. Y uno en sano juicio, independientemente de cualquier otra cosa, uno se pregunta, ¿acaso que estos muchachos, o esta sociedad de San Cristóbal, lo de Mérida, que estuvo en la situación que estuvo durante casi 100 días, pues allí lo están haciendo por defender a Obama, o a la comunidad europea? O porque están financiados del exterior, porque esa es la cosa. Pero aún estando uno financiado del exterior, bueno, a uno lo pueden financiar para algo, pero uno tiene que tener como una causa. Pero además han salido a exponerse, a exponer su vida. Entonces, es eso, exponer la vida, ¿para qué? Uno lo pone por una causa que uno siente como propia. Pero en estos momentos, con todo este tipo de lenguajes, ¿acaso que uno siente qué es la patria, qué es el pueblo, qué es el imperio, y qué son todas estas cosas cuando nosotros no somos capaces? Entonces, se habla de independencia económica, y qué sucede después al socialismo. Y uno ve que, bueno, harina pan hecha en Colombia, el medicamento este que viene de México, las carahotas que vienen de Nicaragua, la otra cosa que nos viene de Brasil, y nosotros qué producimos. Ese es el drama que, por ejemplo, de una región como Mérida, es productora, fundamentalmente productora agrícola. Bueno, el gobierno importa la papa y la zanahoria y la cebolla a dólar, a seis. Que antes se encontraban los caminos en Mérida, uno iba caminando y encontraba la siembra. Pero entonces, lo que tú ahora siembras, para lo cual, lo que agroisleña te daba, ahora lo de agropatria tiene otras normas totalmente distintas. Y el costo de producción es tal, y importa el gobierno a otro precio, con dólar preferencial, cómo voy a poder competir. Y por eso hay tanta quiebra de gente que no puede sencillamente llevar adelante. O lo que se está dando últimamente, en estos días pasados, los productores del páramo, pues me llamaron, angustiados, de qué hacían. Creo que han tenido una reunión con varios ministros hace apenas dos o tres días, en Caracas, que fueron llamados. Porque ahora salen los camiones de Pueblo Llano, de Timote, de Bailadores, cargados con su mercancía. Cuando llegan a esa zona de Valencia, los asaltan. Pero ahora el asalto no es quitarle la mercancía, sino también el camioncito. Y entonces... Y los guardias nacionales mientras tanto están en Ciudad de Mérida, reprimiendo a estudiantes. Sí, entonces no se sabe... No se sabe qué está... Ese tipo de inseguridad que es total, no ayuda indudablemente al crecimiento de una sociedad que tiene que hacerlo como toda sociedad, en calma, en paz, en tranquilidad. En el comunicado que usted publica, explicando las razones para no sentarse en esa mesa, dice una frase que es muy importante. Dice, es imperativo buscar la paz a través de la justicia. ¿Cómo se aplica esto en un país en el que el gobierno usa precisamente los organismos de justicia para reprimir y para perseguir? Vamos a dejar esta pregunta en el aire y ya regresamos con Monseñor Baltazar Porras, arzobispo de Mérida. Monseñor Baltazar Porras Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Monseñor Baltasar Porras y dejé una pregunta en el aire, Monseñor, ¿cómo se aplica esto de buscar la paz a través de la justicia en un país donde el gobierno usa precisamente la justicia para perseguir y para reprimir? Bueno, es que el sentido fundamental de justicia es la equidad y equidad quiere decir que las dos partes tienen los mismos derechos. Nosotros estamos entendiendo, Venezuela, que justicia significa lo que yo que tengo el poder hago y decido y por eso uno de los grandes logros de la humanidad en lo que ha sido estos dos últimos siglos de democracia con todas las deficiencias que puedan tener es precisamente la autonomía de los poderes. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio, porque todo el que tiene cualquier tipo de poder, de responsabilidad, tiende a aumentarla y entonces tiene que tener un contrapeso y el contrapeso en la familia pues tiene que ser padre y madre e hijo y el contrapeso en la vecindad es que no solamente se beneficie el que está en la esquina o el que está más cerca, sino que todos tengan ese mismo derecho y tengan las mismas normas. Cuando estamos aquí jugando con cartas marcadas, pues entonces no puede haber lo mismo y por eso la desconfianza que existe con la justicia. Es decir, uno de los graves problemas que tiene el país es precisamente esa falta de independencia del poder judicial, que es una de las causas por las cuales se ha incrementado mucho más la violencia. Como yo sé que no tengo a quién recurrir, porque si recurro esa causa, ahí se queda, no se examina solamente si puede causar algún problema. Lo de Mónica Spir es bien significativo. ¿Cómo ahí sí se descubre a los dos días o tal cómo sucedió eso? Algo que haya pasado varias veces. Sí, y no solamente varias veces, sino centenares de veces. Y entonces esas madres o esos familiares que vienen a uno, yo quisiera saber por qué mataron a mi hijo, a quién. Esa es una pregunta que yo le quería hacer. ¿Qué se le dice a quien en medio del dolor causado por todas estas circunstancias, se pregunta por qué Dios permite tanta injusticia. ¿Qué se le dice a una madre que ha perdido a su hijo en medio de todo esto? ¿Cómo se le comporta? ¿Cuál es la palabra de Dios para comportar a una madre? Bueno, fíjate, el primer ejemplo que tenemos es el de la cruz. La Virgen está ahí, está con su hijo, no es decirle, resígnese, esto era la voluntad de Dios. No, no, no. Lo primero es el acompañamiento. Y no hay nada más sonoro que el silencio. Más que la palabra, la compañía, la cercanía y el que ese afán de poder saber qué pasó se dé. Creo que uno de los grandes males que estamos viviendo es que pasan todas estas violencias y no sabemos qué pasó. ¿Por qué pasó? Nunca hay un culpable. Y las estadísticas en esto, en Venezuela, pues son... No hay justicia. Sí, no hay justicia. Para que haya reconciliación debe haber justicia. Indudablemente que sí. Y justicia no significa venganza. No significa venganza. Indudablemente que la capacidad de reconciliación pasa por el perdón. Y no pasa simplemente porque hay que satisfacer plenamente la historia. Nos da muchísimos ejemplos. Pero es fácil que haya perdón sin justicia. No. Las dos cosas, indudablemente, tienen que ir juntas. Y no puede ser sencillamente que, bueno, yo te perdono o tú me perdonas a mí, pero al día siguiente me vuelves a dar y me vuelves a dar y yo te sigo perdonando. No, eso no es justicia. ¿La lucha que se libra en Venezuela es ideológica o es espiritual? Mira, yo creo que aquí hay muy poca ideología. Lo que hay es un pragmatismo simplemente por la búsqueda de poder. Y de poder, además, con un inmediatismo que es ver o cómo me mantengo en el poder o cómo me hago rico de la noche a la mañana o cómo puedo yo aprovecharme, pues, sencillamente del otro. Y no de pensar que no hay mayor riqueza que aquella que se comparte, aquella que es social, que tiene un sentido distributivo. Pero distributivo no para que todos seamos más pobres y tengamos menos, sino para que haya una posibilidad, pues, de crecer. Lo cual es, evidentemente, lo único que nos da a nosotros tranquilidad y seguridad. No estoy yo más tranquilo porque yo sí le puse rejas y alambrado eléctrico a mi casa porque tengo que vivir encerrado. No, lo mejor es eso de saber que yo puedo salir a la calle con quien me consigo, a quien no conozco, a quien me cae bien, a quien me cae mal. Y no sé cuánto, no estoy viendo yo el espectro de alguien que viene a ver cómo me elimina o cómo me quita del medio. Y esto es uno de las fallas, por eso es eminentemente espiritual lo que necesitamos porque las necesidades son las necesidades sentidas, no las necesidades reales. A veces los especialistas, pues, en estas cosas, lo que me dicen, mire, aquí lo que hace falta es que haya un acueducto, por decir algo. Aquí lo que hace falta es que haya luz eléctrica. Eso es verdad, que ese servicio a lo mejor puede hacer falta. Pero cuando uno le pregunta a la gente, y sé que pasó en un pueblo de Mérida hace algunos años, que llegaron unos técnicos de estos de Caracas a ver. ¿Y qué fue lo que salió de la gente? Aquí lo que queremos es que nos arregle la iglesia y la Plaza Bolívar. Y entonces me dicen, pero, señor, ¿cómo es posible? Le dije, mire, esa es la necesidad sentida. Porque usted, si sale después de aquí, usted lo puede decir, mire, venga a mi pueblo porque mi pueblo tiene acueductos. Sí. Eso no, pero decirle, mire, venga a mi pueblo porque vea algo bonito. Vea la iglesia. Vea la iglesia, que eso está muy bello. Vea una Plaza Bolívar como esta, donde nos podemos reunir. Esa necesidad sentida es la que existe de verdad, pues, en el país en estos momentos, de yo poder moverme tranquilamente. De yo poder conseguir lo que necesito, que no tengo que mendigarlo, que no me lo tienen que regalar, que es producto de mi trabajo. Y si yo trabajo más y trabajo bien, pues puedo satisfacer esas necesidades más inmediatas y otras que están también a mediano plazo. Y no en ese inmediatismo, en que yo quiero ver cómo al año he grabado, tengo carro y viajo al exterior y ya me compré una casa. El pastelismo. Eso no es. A mí, yo doy gracias a haber vivido unos cuantos años en Europa y haber aprendido, digamos, como otro parámetro de las cosas. Una pareja de recién casados, ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes? En los próximos cinco años, adquirir una vivienda. En los próximos diez años, tal cosa. Para que así dentro de 20 años, cuando ya se nos acerque la edad de la jubilación, nosotros tenemos esto y para los hijos esto. Bueno, entonces hay un plan, un plan de vida y una manera, digamos, como racional de que las cosas no se ganan porque me saqué el quino, sino que son el producto de una riqueza que yo voy acumulando y no que sencillamente... Y con esfuerzo. Y con esfuerzo. Así es. La frase, el tiempo de Dios es perfecto, ¿cómo puede interpretarse? ¿Eso significa que hay que dejar todo en manos de Dios? No, en absoluto. Hay un elemento que es bien interesante en la semántica, digamos, religiosa. El tiempo tiene dos medidas. Está el tiempo cronológico, que es el tiempo que pasa, digamos, son las horas, es lo que no cambia, que es igual. Y está el otro tiempo, que son los signos de Dios, que es lo que se llama el kairos, el kronos y el kairos. Es decir, en la vida de uno, uno tiene una cronología, pero en esa cronología hay momentos muy especiales. El momento en que me gradué, el momento en que me casé, el momento en que obtuve esto, que fue lo que me dio pie para crecer. Ese kairos, ese momento especial, ese momento de encuentro con otro o con un bien o con Dios, es el que me hace cambiar. O sea, San Ignacio de Loyola tenía una cronología de su vida de soldado, pero llegó un momento en que tuvo un kairos, que fue, después de ese accidente que tuvo y que quedó cojo, encontró otra cosa. Le encontró otro sentido a su vida y es lo que lo llevó a ser el fundador de la Compañía de Jesús. Y así podemos ver con cualquier, no solamente de los santos, o con cualquier persona, o en la vida de uno. ¿Cuáles son los momentos que uno recuerda? ¿Por qué celebra uno los cumpleaños? ¿Por qué celebra el aniversario de esto o el aniversario de lo otro? Porque ese momento de fiesta es el rompimiento de la cotidianidad que le da sentido a mi vida para tener esperanza hacia el futuro. Cuando uno pierde entonces ese sentido de esperanza, indudablemente que no hay nada que hacer. Y lo que necesitamos nosotros, ver que en la situación que está viviendo Venezuela es también un kairos. Es decir, es una oportunidad. Una oportunidad no para la depresión y no para decir yo tengo que tirar la toalla, sino para ver que ese país que nosotros queremos tenemos que construirlo entre todos. Eso supone sacrificio, supone sudor, supone constancia y supone coraje. Y eso es lo que tenemos que pedir insistentemente. ¿La Iglesia Católica reconoce que en Venezuela hay presos y perseguidos políticos? Indudablemente que sí. Esto, además por lo que nos toca, yo creo que una de las desviaciones mayores que ha tenido en estos últimos años, lamentablemente los presos, teniendo en cuenta que la política carcelaria, penitenciaria en Venezuela, pero entendida no solamente como responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad, ha sido siempre muy mala. Siempre pensamos que lo mejor es que al que agarren presos por sinvergüenza, por vagabundo, por ladrón, lo mejor es que se pudra ya y ojalá que se muera. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Las cárceles están hechas en el mundo moderno para que uno se regenere, no para que se degenere como realmente podemos hacer. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos vuelto a situaciones que parecían que estaban superadas. Y es que aquel que es detenido por una razón de tipo político, cualquiera que sea, yo tengo que hacer que se la pase muy mal. Y hoy en día, por todas las cosas que sabemos, pues no se puede hacer sin más lo que se hacía antes, ¿no? En tiempos de Gómez. ¿La Iglesia Católica no podría hacer un poco más para que este problema terminara? En el caso de Iván Simónovich, por ejemplo. Mira, hay que ver lo que se ha hecho en este caso de parte de la Iglesia, que no se ha hecho detrás de las cámaras, sino que no ha habido encuentro desde hace muchos años en que no haya estado presente esto. Y el caso de Simónovich es uno de los que es más emblemático. Como el caso también de los policías. Que sencillamente, yo soy testigo porque me tocó actuar allí y ver cómo... ¿Para qué se va a preocupar si son dos pobres policías? Déjelo. Si se tratara de otras personas. Y mire pues cómo están y en qué situación. Pero yo creo que hay algo que es bueno ver. ¿Por qué buen número de estos presos por razones políticas, que son presos políticos, ¿por qué están tan enfermos? Esto sencillamente tiene una razón. Las condiciones en las que viven. Porque nosotros tenemos nuestra gente que van y hablan con ellos y con sus familiares. Porque si a ti te despiertan cada hora, si estás en un sitio donde no ves la luz del sol, sino una vez cada ocho días, si vienen de pronto y te gritan y te amenazan, y no sé cuánto que son de tipo psicológico, pues cómo no va a acabar uno o medio loco o enfermo con cualquiera de las enfermedades que son producto del estrés. Y que entonces, mire, no hay ningún signo de que usted sí haya sido torturado. ¿Qué mayor tortura es que la tortura, que esa tortura psicológica, que no le permite a uno ni siquiera saber en qué día vive, en qué hora está, si se me dio a dormir, si va a estar vivo? Se está estableciendo ahora la tortura de no dejarlos dormir poniéndoles música estridente en la noche. Hasta eso se está haciendo. Monseñor, para terminar el programa, a nosotros nos ven venezolanos en el mundo entero, venezolanos que están fuera de su país, no realmente porque es su gusto. Hay perseguidos políticos, entre ellos me encuentro yo, pertenezco al exilio de Miami, que es bien numeroso. Yo quisiera que usted le enviara un mensaje a todos esos venezolanos que sueñan con regresar a Venezuela. Mira, yo les diría a todos, en primer lugar, que ciertamente que es un dolor, un sacrificio, un desarraigo cuando uno es sacado a la fuerza por algo. No es lo mismo cuando uno se va porque quiere o porque tiene sueños o ilusión de otras cosas. Entonces, eso psicológicamente es una actitud distinta. Yo lo que les diría es que en momentos como los que estamos viviendo, primero, no aniden odio en su corazón, porque con ese odio y con ese resquemor ni van a ayudar a solucionar el problema del país y sobre todo no van a ayudarse a sí mismos y a su familia. Tiene, indudablemente, y todo el derecho y la necesidad de vivir, de trabajar, de no olvidar a su patria, pero no simplemente olvidarla románticamente, sino que hay muchas formas de ayudar porque lo que se trata es de que podamos tener un país en el que guapamos todos, un país en el que nos respetemos todos y un país con tantas posibilidades como la que tiene Venezuela que lo está demostrando en muchos de ustedes que están en el exterior, porque ha mejorado la industria de esto, de lo otro, o tal, en tantos países de América, de Europa, de Asia, pues, de Oceanía. En Mérida es increíble. En la Cancillería Eclesiástica, la cantidad de certificaciones que tenemos que hacer para Australia, para Nueva Zelandia, para Noruega, para los países árabes y tal, de gente que quiere casarse o que anda buscando un cupo para sus hijos o un colegio católico, solo para esta partecita, lo cual nos indica lo que es, pues, que no solamente aman a su país porque sienten nostalgia por él, sino que hay muchas maneras de ayudar, de trabajar, y que la esperanza se construye cada día, y la esperanza se construye con paciencia y con coraje. Yo nunca había sentido esto como una gran realidad, que es además una frase de los místicos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y esa constancia es que quien lucha por la verdad, quien lucha por el bien, quien lucha por la transparencia, es allí donde está, pues, el secreto. Y para quienes me escuchan y tienen fe y comparten esta fe cristiana, los salmos son muy buenos, porque el día que uno amanece de buenas, diríamos así, uno quiere alabar al Señor. Hay días que amanece uno torcido, y también, pues, ahí encuentra como salmos para decirle, Señor, ¿hasta cuándo va a estar esto? Pero es una responsabilidad de todos y no de la suerte el que Venezuela encuentre el camino, que esto sea una experiencia, no para ahondar en el odio y en la división, sino para hacernos madurar, que el bien hay que construirlo y solidificarlo en lo personal y en lo institucional. Que el Señor los bendiga, los haga, pues, sentir esa necesidad de seguir todos unidos y que donde estén dando, pues, lo mejor a esos países que los han recibido, pero que también hay una responsabilidad con ese sitio de origen nuestro, que es nuestra querida Venezuela. Amén. Gracias, Monseñor, por esta entrevista tan hermosa y que yo creo que nos va a servir mucho a quienes estamos en el exilio, pero también a los venezolanos que tienen esto como una ventana que ha surgido debido al cerco mediático que hay en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido. Hasta mañana.